Siempre, desde niño, amé IPD. Cuando quería empezar acá, no tenía los recursos. Todo el mundo tenía el mito de que no, si trabajas o estudias con IDTX, le estás vendiendo el alma al diablo. No, esos créditos son como súper peligrosos, no, te vas a meter en una deuda gigante. ¡Suscríbete al canal!